Donald Trump y los peligros para la migración En las recientes elecciones presidenciales en Estados Unidos, la migración ha sido uno de los temas utilizados por los candidatos republicanos para obtener apoyo electoral al criminalizar a las personas que buscan en ese país una mejor oportunidad de vida. El expresidente Donald Trump es quien mejor representa esta postura anti-migrante en la que ha basado su estrategia electoral en los últimos tres procesos en los que ha participado, lo que le ha redituado un apoyo importante de una parte de la sociedad estadounidense que rechaza la migración indocumentada. Pese a que están demostrados los beneficios que trae consigo la migración a naciones como la de Estados Unidos, que sufren un rápido envejecimiento de su población al interior de ese país, persiste una fuerte discusión entre quienes ven las ventajas que genera y los que la perciben como un peligro para los estadounidenses. La división que genera la migración ha sido aprovechada por Trump, quien con discursos falsos ha atribuido a los migrantes, en especial a los mexicanos, ser un peligro, llamándolos asesinos y ex convictos, entre otras acusaciones. Su amenaza de que realizará la mayor deportación de personas que se encuentren de manera ilegal en la Unión Americana, en caso de volver a ganar la presidencia, prefigura una situación de incertidumbre para millones de personas que viven en esa condición y que, como ocurrió durante su gobierno, será un factor que limitará las libertades de millones de personas con un estatus migratorio irregular. Donald Trump y los peligros para la migración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!